En el marco de las vigilias convocadas por los autoconvocados, productores agropecuarios como se viene desarrollando en todo el territorio nacional, aquí en Soriano se viene cumpliendo en distintos puntos. Tal es el caso de la radial de Palmita, los ingresos a la localidad de Palmita donde una treintena de productores y trabajadores se han convocado y están manteniendo una asamblea a esta hora para entre otros puntos delinear lo que llevarán como propuesta al encuentro que se estará desarrollando en Durazno el próximo 3 de febrero. Insisten los productores en la importante carga tributaria que recae del Estado como así también la presión del Estado. En eso se basan básicamente los principales puntos que están discutiendo como decíamos para llevar a Durazno el próximo 3 de febrero. Y la verdad que ahora agobiado por los problemas que nos viene volcando encima el sistema de gobierno y el sistema tributario a las empresas donde realmente estamos todos agobiados, estamos desesperados por esa enorme presión donde no se puede competir ya con nadie, ni siquiera en el Mercosur, ya no podemos competir ni siquiera en el Uruguay. Porque yo a cualquiera de ustedes les pido que cuando vayan a su casa se fijen en una cajita de escarbadiente a ver de qué origen es. Esa caja de escarbadiente no es fabricada en el Uruguay, es importada. ¿Por qué es importada? Porque acá no se puede fabricar más nada, no somos competitivos ni siquiera con un escarbadiente. La fábrica de Alpargata, última que había en la ciudad de Dolores, se cerró. Se cerró porque la empresa dijo yo no puedo con esta presión competir en el Uruguay. Si me bajan la presión fiscal y los insumos me quedo, si no me voy. La fábrica se cerró. Ahí está como mudo testigo y un triste espectáculo en la entrada de Dolores, en la ciudad de Dolores, como un fracaso, un fracaso a todo esto. Acá estamos reunidos porque el dolor une, las copas reúnen y acá realmente lo que nos está reuniendo es la desesperación. Así que dejo a uno de mis compañeros, que va a ser más explícito que yo, que siga explicando por qué estamos acá. Muchas gracias. ¿En qué ha cambiado el tema impositivo en el último tiempo para decir que repercute más ahora que antes? Bueno, eso lo sabe bien toda la población. Nosotros los que estamos acá estamos preocupados por todo el Uruguay, no solamente por el agro. Si bien este movimiento se originó en el agro, hoy la gente que está convocando, que está asistiendo a estas actividades, son de todo tipo de emprendimiento, de empresa, de rubro, porque la falta de competitividad en este país nos afecta a todos. Nos afecta en el kilo de azúcar, en el kilo de hierba que estamos comprando. Que hay gente que no lo ve, pero digo, toda la carga impositiva que tenemos se refleja en eso. Se refleja que nuestros salarios no nos alcancen o vivamos al día. Entonces, nosotros lo que exigimos al gobierno de turno es que ordene su casa, que ponga un estado eficiente, que achiquen los gastos y que todas las empresas aportemos sin excepciones, como las hay. Hay empresas muy grandes que los aportes son ínfimos o nulos, entonces nos recargan a todas las empresas trabajadoras. Tenemos que pagar más. Y eso se ve en todo. Se ve en el litro de gasoil, se ve en el kilowatt de energía, se ve en el azúcar, se ve en la hierba, se ve en el té, en todo. Entonces, no puede ser que nosotros con la tecnología que estamos aplicando en muchas de las actividades que es tecnología de punta. Por ejemplo, un cultivo de trigo nos haga, los costos que tenemos sean 70% más que la región. Entonces, ¿qué hace eso? Que sembrar trigo en este país no sea un negocio rentable. Y entonces estamos sacando un cultivo de invierno, entonces las empresas tienen que solo jugarse a un cultivo de verano. Eso incrementa totalmente los costos y no deja fuera de competencia. En otros días, en la última reunión del presidente con las gremiales, el ministro de Economía dijo, la política de gobierno no va a cambiar. Nos ha dado resultados y esta es la política de gobierno que tenemos. ¿Cuál va a ser la posición? Perdón, Marcelo. Si no cambian, vamos hacia el abismo. Caeremos todos en el abismo. El pueblo junto con los políticos. Eso es todo. Que lo piensen. Que lo piensen. En Durazno se hizo mucho hincapié, o se habló, por ejemplo, también con las intendencias, que trabajan las intendencias. ¿Está en el ánimo, por ejemplo, de los productores pedir algún tipo de consideración a la contribución inmobiliaria, por ejemplo? ¿Qué tanto le afecta a eso, por ejemplo, también? Nosotros lo que estamos reclamando es ordenar la casa a todo nivel. Gobierno central, intendencia a todo nivel. No puede ser el gasto excesivo que tienen, el excesivo incremento de empleo público, con beneficio, con sueldo. Digo, no pasa por ahí, me parece, el desarrollo de un país. El desarrollo de un país pasa por en crear fuentes de trabajo eficientes, donde la persona se dignifique con el trabajo. No que cierre una empresa y el apoyo del gobierno es extenderle el seguro de paro seis meses más. Cuando la responsabilidad del gobierno debe ser que esa empresa no cierre. Porque extendiéndole el seguro, lo que hace la gente después que termine, se agarra una depresión, cae en un pozo depresivo, ¿de qué va a vivir esa gente? Mientras, si ponemos la energía en que esa empresa sea eficiente, buscarlo, cómo respaldarla, hacerla competitiva, eso el trabajo dignifica, nos dignifica a todos. Y la persona no se deprime, el estado de ánimo otro, se mueve la familia, el comercio, se mueve, todo se mueve. Me parece que pasa por ahí. Nosotros exigimos que se ordene la casa para que nuestro país sea eficiente en lo que produce, que tenemos la tecnología de punta en varios rubros, en muchos rubros, y no logramos, no logramos ser eficientes. ¿Algunos productores han manifestado o han tirado ideas de que no sería conveniente su organización? ¿Ustedes charlaron al respecto? No, no, no hemos charlado al respecto. Eso capaz que sale de la mesa, no sé. Digo, nosotros estamos reunidos acá, poniendo puntos para la reunión del sábado, ahora, para llevar a la mesa, y de ahí van a salir las propuestas y los caminos que vamos a seguir. ¿Sería una de las posibilidades a considerarse, entonces? Puede ser, puede ser. No, no lo tengo claro, aún. No hemos tratado ese tema. Perfecto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.